De congresistas de la república hasta el jugador de fútbol danés Oliver Son, un grupo de ciberdelincuentes convirtió a las figuras públicas de nuestro país en una cifra de víctimas de extorsión. Se trata de la banda criminal Los Lagartos del Terror que captó a un joven de 15 años para realizar los actos delictivos. Su seudónimo era Panterita Luján Carrión y una vez detenido las autoridades revisaron su celular y se dieron con la sorpresa de que a través de chats en un grupo de WhatsApp se coordinaban amenazas y extorsiones no solo a las congresistas Viviana Olivo y Patricia Juárez y al jugador Oliver Son sino también a una variedad de autoridades mientras otros personajes ya estaban en la mira. Erick Iriarte, abogado especialista en derecho digital, explica que este tipo de ciberdelincuentes actúan igual que otras bandas de criminales ordinarios que reclutan a jóvenes para el sicariato o robo. El utilizar a jóvenes para que no les pueda caer la normativa penal correspondiente no es nuevo, el sicariato hecho por adolescentes o extorsiones, fraudes realizados por menores de edad o robos inclusive son bastante comunes. Evidentemente lo que van a buscar es aquellas personas que no puedan tener una afectación directa por el tema ilícito, efectivamente son imputables, pero que tengan una serie de habilidades. Esta red criminal tiene alcance internacional y funcionaba bajo la fachada de una página de Facebook llamada Odartim, dedicada al acoso de influencers y youtubers y pusieron a prueba las capacidades informáticas del joven. Una vez superado el reto, lo ingresaron a la banda delictiva para trabajar en grupo con otros jóvenes reclutados. La policía sospecha que su base de operaciones está en Chile. En la edición de tareas, primero tienes que conocer las habilidades de los otros y no todos pueden aprender o no todos quieren aprender o no todos aprenden las mismas herramientas. En efecto, la distribución de tareas termina siendo muchísimo más eficiente para cualquier cosa buena y mala, porque genera eficiencias de acuerdo a las capacidades de cada persona. Igual que una banda criminal, tienes uno que es el campana, otro que es el que rompe el vidrio, otro el que toma... De hecho, es parte de este mundo criminal. Entre los requisitos para las actividades ilícitas, estaban poder despistar a las autoridades falsificando el GPS del celular. Sin embargo, la policía logró dar con su ubicación. El joven confesó que tenía un grupo de WhatsApp llamada Los Lagartos del Terror, donde coordinaban los ataques desde el supuesto anonimato. Agredir a una persona, insultarla, amenazarla, evidentemente no es un ánimo de juego, si quieres ponerlo así, ni siquiera entre jóvenes ahora. Entonces, claramente, más con 15 años y cuando va aumentando la cantidad, tienen un discernimiento de que lo que están haciendo no es correcto. Creer que están anonimizados y que están protegidos por el velo de la red era lo que los llevó a ir incrementando el rango del tipo de cosas que iban haciendo. Al final, como te digo, no hay nada completamente anónimo en la red. El caso está a cargo de una fiscalía de familia, mientras la policía continúa las investigaciones para dar con el líder de esta organización de ciberdelincuentes.